Así como fue el primer congreso, este segundo congreso que le da continuidad a los debates que se habían iniciado el año pasado y que permiten profundizar sobre aquellas cuestiones que hacen a dos aspectos fundamentales a la enseñanza de la matemática, pero no se puede pensar en la enseñanza de la matemática si no se revisan los paradigmas de investigación y cuáles son los temas y desde qué abordaje se está investigando en relación al conocimiento matemático y a su transporación didáctica. Así que tomando esos dos ejes, este segundo congreso justamente lo que viene es a generar este espacio de intercambio entre el campo científico, investigativo y el campo del ámbito de las escuelas, el ámbito cotidiano, el día a día de la docencia misionera en la enseñanza de las matemáticas. Un desafío importante que en Misiones está tomando mucha fuerza justamente por la posibilidad del trabajo compartido y colaborativo, los equipos técnicos del ministerio que están trabajando en instancias también de articulación con otros equipos de otras provincias y con el equipo nacional, en consonancia también con los intereses y expectativas de los institutos de formación docente de la provincia de Misiones, cosa que es muy importante, ya que en nuestra provincia ustedes sabrán que hay una apuesta fuerte a seguir sosteniendo la existencia de las instituciones de formación docente y sobre todo el Instituto Braslaski, que es una joven institución con mucho empuje, con mucha capacidad de trabajo, que está demostrando año a año realmente que ese empuje nos desafía a seguir avanzando en distintos temas. Agradecer también a los compañeros de trabajo, a Cristian, a Mauricio, a Alejandro desde la Dirección de Educación Superior, que es con quienes más se contactan directamente a las instituciones, a todo el equipo de trabajo, tanto del ministerio como del consejo. Matemática es un tema que nos, ya lo dijo Marilú, nos atraviesa a todos y nos desafía a todos. La provincia de Misiones ha demostrado, sobre todo en este último tiempo, una apuesta muy fuerte a la mejora en la calidad de los aprendizajes de matemática a nuestros niños y jóvenes, y eso se vio reflejado en los resultados de los últimos operativos de evaluación Aprender, especialmente en el último, que bueno, realmente los datos que siempre estamos invitando a las instituciones de educación primaria, que fueron las que fueron evaluadas en esta área el año pasado. invitamos a que miren, revisen, analicen, estudien esos datos, y sobre todo a partir de ahí puedan generar estrategias de trabajo al interior de los proyectos educativos institucionales, sobre todo echando luz sobre algo muy importante que está sucediendo en nuestra provincia, que es la actualización de nuestro diseño curricular de nivel primario. Es una de las áreas que más interés genera, es un área que nos moviliza a realmente modificar muchísimas prácticas de enseñanza, superando simplemente el desafío de que sea más divertido, no pasa solamente porque la matemática sea más divertida, la matemática tiene una lógica de trabajo muy, muy particular, que se tiene que articular con la lógica de nuestros niños y jóvenes sujetos del siglo XXI, que requieren de otros modos de enseñar, porque ellos tienen absolutamente modos muy diferentes de aprender, y que esos distintos caminos de acceso al conocimiento matemático para los docentes, más que un problema, son una gran oportunidad para generar nuevas estrategias de enseñanza. Y entonces el aula se convierte en un espacio de indagación, de investigación, de desafíos, donde la resolución de problemas aparece como una propuesta muy interesante, donde ya no tiene que quedar como la última unidad del plan y del programa geometría, sino que los conocimientos respecto del espacio son conocimientos inherentes a cualquier momento del año y se tienen que articular. Y donde el juego, los recursos didácticos concretos, las dinámicas de trabajo en grupo son, de alguna manera, el combo que nos permite volver a vincularnos con este conocimiento tan importante. Así que en este segundo congreso creo que pasará todo esto, pasarán momentos donde vamos a conocer qué se está investigando en la provincia de misiones específicamente con respecto al conocimiento matemático y su enseñanza en el resto del país también y referencias internacionales, pero también habrán momentos muy importantes de hacer, de aprender haciendo, de participar de estos talleres donde en torno a algún problema seguramente surgirán muchas alternativas para mejorar nuestras experiencias de enseñanza en el aula. Así que el 25 y 26 de junio en Aristóbulo del Valle nos encontramos todos repensando nuestros espacios para enseñar cada vez mejor y para que nuestros niños y jóvenes aprendan cada vez mejor el mundo de la matemática. Gracias.